De acuerdo con la Procuraduría de Justicia del Estado, las extorsiones telefónicas se han disparado en los últimos días, por lo que recomiendan a la ciudadanía tomar sus precauciones, hacer caso omiso de este tipo de llamadas y reportarlas al número de emergencia. Durante la mañana del viernes, más de 15 familias y comercios en distintos puntos de la ciudad fueron víctimas de extorsiones telefónicas, así lo informó la Policía Judicial del Estado. Se presume que este tipo de delito se ha disparado derivado de que los inhibidores de señal de la cárcel de Cancún fueron desactivados por instrucción del secretario de Seguridad Pública Estatal, Carlos Viviano Villa Castillo, desde hace casi dos meses. Presuntamente, solo funcionan tres días a la semana. De acuerdo con el reporte del número de emergencias 066, los agraviados referían lo mismo, que habían sido contactados por miembros de la célula criminal de los Zetas para ser amenazados y extorsionados. Debido a esto, la Policía Judicial del Estado alertó a la ciudadanía sobre este tipo de llamadas, que en muchas ocasiones se realizan al azar y en otras de manera muy específica, pues saben que sus posibles víctimas son gente de dinero. Debido a que poco a poco se está fortaleciendo la cultura de la denuncia, la mayoría de los agraviados decidieron colgar el teléfono y dar aviso al número de emergencias. Por tal motivo, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse alertas con este tipo de llamadas, para evitar ser víctimas de este delito y denunciarlas oportunamente para que se les dé el seguimiento correspondiente. Informo para Notivision, Alejandro García.